Van a hacer esta versión de Inolvidable de Luis Miguel, Música Maestro, ¡vamos! ¡Vamos! Y otros brazos extraños me estrechan, llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Inolvidable, inolvidable Que inolvidablemente vivirán en mí ¡Tremenda coreografía, señoras y señores! Impresionante, aplaude todo el jurado Los coach Alados, alados parecían, volando Impresionante, pampitas y así, impresionante